Saca Rizzo la pelota por el costado, va dominando en dos tiempos, la está pidiendo Gichón al medio, más abajo la está pidiendo Lucas Couto, centro de la área, Rodríguez tiró. Gol, gol, gol del equipo de Boston River, Emiliano Rodríguez, quiso salir jugando, rentista por la derecha, pierden la pelota y la manda, Alan Rodríguez de forma verticala para que le quede servida la pierna zurda de Emiliano Rodríguez, sale a cortar Fuentes y no puede y al minuto 47.30 de este segundo tiempo en un partido feo, logra el gol Boston River, en el cierre del mismo, en momento de adición, gana el Sastre, se puso la ropa 1 a 0. Y había tiempo para alguna jugada aislada en el partido, que bien que la baja Emiliano Rodríguez, el número 25, la baja con el pecho, hace un control de balón realmente espectacular para de zurda estar venciendo el esfuerzo de Sebastián Fuentes que había atajado todo hasta el momento, había tiempo para una jugada aislada, había tiempo para que Boston River siga peleando el campeonato. Informa con Aldeck Serrán